Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Aquí se inicia Voces del Senado con toda la información legislativa que sucedió esta semana en la Cámara Alta del Congreso. En primera instancia, los senadores se abrieron en el recinto de la plenaria donde por planchas se escogieron los integrantes de cada comisión. Luego, con la designación de sus miembros y la elección de sus mesas directivas, quedaron formal y legalmente instaladas las comisiones constitucionales permanentes del Senado de la República. ¿Cómo quedaron conformadas las comisiones? En minutos, se los informamos. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segundo vicepresidente, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio El-Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carrajín. El presidente Ernesto Macías instaló una a una las comisiones y les auguró los mejores esfuerzos para sacar adelante las iniciativas del nuevo gobierno. Asimismo, instaló la Comisión de Acreditación Documental, que será la encargada de estudiar las hojas de vida reseccionadas por la Universidad Industrial de Santander, UIS, para la elección del Contralor General de la República. Se eligieron hoy, se instalaron de inmediato, están eligiendo su mesa directiva y viene todo ya el trabajo de cada comisión, están una vez elegidas todas las directivas, comienza el trabajo. Señor presidente, ¿sigue la idea de martes, miércoles, jueves plenales? Una vez tengamos ya la agenda y el orden del día con los proyectos perfectamente habilitados, arrancamos con esa jornada. Señor presidente, Contralor, ¿ya empieza a definirse la Comisión de Senadores para estudiar las postulaciones de patrón? El proceso ya está en marcha, el proceso no se va a detener, el proceso ya con la comisión de acreditación que se instaló hoy, el trabajo continúa y antes del 20 de agosto el país conocerá al Contralor. Voces del Senado. En la Comisión Primera quedó elegido como presidente el senador Eduardo Enríquez Maya, conservador del Departamento de Nariño. Se ha dicho señores senadores y señoras senadoras que esta comisión constitucional es la más importante del Congreso de la República. Por aquí han desfilado figuras estelares de la política, muchos que propusieron su digno nombre a la consideración del pueblo de Colombia, como Carlos Gaviria, Antonio Navarro, Carlos Solín, Rafael Pardo, Germán Vargas, Gustavo Petro y damas como Vivian Morales, como Claudia López, como Paloma Valencia. Todos y todas hicieron presencia en este recinto y sus voces, su inteligencia y su interés por la patria hace parte de la historia grande de Colombia. Por último, dejaron las breves reflexiones apreciadas y apreciados colegas. La constitución política de Colombia cumple ya 27 años de vigencia. Más de 1.200 intentos de reforma, 35 vigentes por la vía ordinaria, 5 por la vía fastrank, que hacen parte, repito, del cuerpo constitucional de Colombia. De mi parte, aspiro a ganarme la confianza de todos ustedes. Con el concurso de todos hemos podido brindarle a Colombia siete reformas constitucionales. La primera, para que el registrador nacional del Estado Civil sea elegido mediante concurso de méritos por los señores presidentes de las altas cortes. La segunda, la del control político. La tercera, la prohibición de la reelección presidencial. Institución con la que está de acuerdo el nuevo presidente de los colombianos, el doctor Iván Duque. La cuarta, el concurso de personeros, doctor Angélica. La quinta, los segundos en votación para que ocupen curul en las corporaciones públicas. Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Consejos Distritales y Municipales. La sexta, con usted, doctor Benedetti y otros colegas, como coautores de la segunda instancia en Colombia. Y la última, Tumaco Distrito Especial. Una reflexión final decía que hagamos una evaluación para que en el futuro, en este escenario, pensemos en las grandes reformas que demanda con urgencia el país. Y vicepresidente fue elegido el senador de Cambio Radical, Tenistocles Ortega. Llegar al senador de la República por primera vez y recibiendo ustedes este inmenso honor de acompañar al senador de Enriquez como presidente de la Comisión Primera, en una tarea que sin duda alguna debe ser histórica para el país, para los colombianos. Hago eco de las expresiones que aquí ya hemos escuchado. Todas ellas orientadas a resaltar el momento realmente histórico del país en el día de hoy. Sin duda alguna, sin duda alguna asistimos a la inauguración de una verdadera democracia pluralista, como debe ser la democracia de un Estado moderno. Las democracias de los Estados modernos deben ser pluralistas, para garantizar rigurosamente el derecho a disentir. Una sociedad, nos enseña obvio, que no permite el disenso, es una sociedad que está muerta o condenada a morir. Y yo quiero, en este momento, en el que mi gratitud con ustedes es inmensa, convocar a esta comisión, en donde están sentados, como también aquí se ha dicho, las mentes más brillantes, con la mayor experiencia del país, hacer cada día un esfuerzo mayor para hacer realidad el anhelo que tiene la sociedad colombiana, que profundizar la democracia, para garantizar no solamente el derecho al disenso, sino también para hacer posible plenamente el ejercicio de los derechos fundamentales de todas y todos los colombianos. Voces del Senado. En la Comisión Tercera de Asuntos Económicos y Estudio del Presupuesto Nacional, su mesa directiva quedó integrada por Rodrigo Villalba, del Partido Liberal Presidente. Me comprometí mucho más y haré el mejor de mis esfuerzos para, en primer lugar, ser garantía de todos y cada uno de los senadores que representamos ante esta corporación, al pueblo colombiano y a distintos partidos que hoy florecen en la faz de la política nacional. Yo quiero agradecerles inmensamente, tengan la absoluta seguridad de que aquí tendrán un amigo o una persona que se va a dedicar a coordinar los asuntos legislativos de la Comisión de la mejor manera. Ustedes tienen en el presidente y en toda la mesa directiva las garantías absolutas. Les quiero, por supuesto, agradecerles, me siento muy a gusto con la mesa que se acaba de elegir, el doctor Ciro Ramírez. Conozco a su padre, él también tiene la oportunidad de conocerlo, hice el compromiso grande que tiene con esta corporación, al secretario Rafael, lo conocemos de tiempo atrás, yo creo que se ha ganado este, este honrosa designación y con él y con todos los funcionarios de la Comisión vamos a trabajar de la mejor manera. Y como vicepresidente, el senador de Cundinamarca, Ciro Ramírez, del Partido Centro Democrático. Me siento muy honrado de acompañar esta mesa directiva, en nombre del Centro Democrático, de verdad que es un gran honor para mí acompañar este gran comisión, que será fundamental para adelantar esa agenda gruesa que se tiene para recuperar la economía de nuestro país, que es fundamental. De verdad que es un gusto para mí estar acompañado en la presidencia de un profesor de la política, el doctor Rodrigo Villalma, a Rafa, pues en la secretaría es un gran placer. Aquí tengo muchos amigos que compartí durante cuatro años en la Cámara de Representantes, a otros los conozco durante mucho tiempo por temas familiares, de verdad es un honor. Agradezco las postulaciones de quienes los han hecho por sus palabras, a muchas personas de regiones cercanas, como del Departamento de Santander y Norte de Santander. Voces del Senado. La Comisión Cuarta Constitucional la integran en su mesa directiva el senador atlanticense Miguel Amín Escaf, del Partido de la U. Nos tocan unos retos muy importantes, no solamente el presupuesto, sino el plan de desarrollo, y creemos que vamos a dar garantía, doctora Aida, a todos los sectores políticos que formen parte de las ponencias, ya sea como coordinador o componente de todos los proyectos trascendentales de esta comisión. No vamos a ser distintos de ningún partido, sino hacer de esta comisión participativa, y creemos que todos tenemos cabida en este año que nos toca en esta comisión, y esperamos ser de la manera más imparcial, coherente con todos los proyectos que hoy tiene esta comisión como reto trazado en este nuevo gobierno. A todos ustedes le agradezco la confianza, haré lo que esté en mi alcance, le agradezco a Dios permitirme nuevamente estar como presidente de esta comisión, y téngalo por seguro que haré el mayor de los esfuerzos. En la vicepresidencia fue elegido el senador Nicolás Pérez del Partido Centro Democrático. Agradezco a todos los compañeros de la Comisión Cuarta la confianza que han depositado en mí para estar en esta vicepresidencia. Desde acá tendrán todas las garantías, todas las personas, tanto de la coalición de gobierno como las personas de la oposición. Doctor Aida, aquí tendrá todas las garantías, y estoy convencido que personas que piensen diferente enriquecen el debate. Voces del Senado La Comisión Quinta, encargada de asuntos minero energéticos, agricultura y ambiente, fue elegido José David Name del Partido de la U. Primero quiero dar las gracias a los, a las senadoras y senadores de la Comisión Quinta que han confiado en el senador José David Name, en el doctor Didier Lobo y en la doctora Delcy, Delcy Hoyos. Los que me conocen saben que yo siempre respeto primero que todo los derechos de las minorías, porque las mayorías, sus derechos las hacen valer por su número de senadores en la comisión. Todavía nos falta mucho por hacer en esta comisión. Hace cuatro años me fui, conjuntamente con el senador Robledo, la senadora Marixa, la senadora Baira, la senadora Nora. Sacamos adelante la ley 1715, de la cual ustedes han escuchado hablar esta tarde. Pero todavía hoy, después de cuatro años, la ley no ha sido reglamentada cien por ciento. Me conocen como tirador de piedra aquí en esta comisión y seguiré siendo tirador de piedra porque no importando que inclusive los ministros sean amigos personales, siempre hemos hecho debate de control político e invito a los, a los señores senadores a que sigamos con ese espíritu, porque esa es la única manera de ayudar a un gobierno, de ayudar a unos ministros. Diciéndole a los ministros en qué están fallando para que corrijan. Particularmente los senadores y senadoras de la Costa Caribe, tenemos una gran dificultad y le vamos a pedir esa colaboración a todos los congresistas de esta comisión. Pasaron cuatro años y podemos decir ocho del gobierno de Juan Manuel Sánchez y hoy no hemos podido resolver el problema de Electricaribe. Cada día el fantasma del apagón nos agobia cada día la crisis de Electricaribe de la región Caribe es peor. Por eso les invito que el primer debate que hagamos aquí en esta comisión, citemos al gerente Electricaribe, a la superintendencia de servicios públicos y comencemos a poner nuestro grano de arena para que ese problema tan grave que tenemos en este país lo podamos sacar adelante. Tenemos muchos retos y yo sé que aquí hay temas que de pronto van a apasionar al senador de la Farga, Pablo Catatumbo, como es la ley de tierras. Y es uno de los puntos que se ha discutido en el proceso de paz y el cual tendremos que discutir aquí en esta comisión. Tendremos que también ponernos al día con el sistema ambiental nacional, que está muy atrasado y que tiene que tener el apoyo de todos nosotros aquí en la comisión para sacar adelante este tema. Hay desafíos que esta comisión en un futuro va a desarrollar como el sistema minorenergético versus los temas ambientales, porque paradójicamente nosotros tocamos esos dos temas aquí, la minería y el medio ambiente, y en muchas ocasiones, si se puede decir, son rivales o se contraponen. Y para la vicepresidencia, los miembros de la comisión eligieron a Didier Lobo Chinchilla, del partido Cambio Radical del Departamento del Cesar. Quiero comenzar agradeciéndole a Dios, que es el que me ha permitido llegar a esta estancia y me ha permitido hoy estar en esta comisión quinta, que fue un deseo desde que todavía estábamos en campaña y no habíamos logrado ser senador. Agradecerle a todos los colegas de esta comisión, para mí es muy placentero y muy satisfactorio saber que independientemente de si hoy están en oposición o están en coalición con el gobierno, nos hayan dado este voto de confianza. En su mayoría que no nos conocemos, pero nos vamos a conocer y no vamos a ser inferior a ese voto de confianza, a ese respaldo que la coalición nos ha dado y que las minorías en su efecto también. Vamos a estar muy atentos, muy diligentes a atender cualquier requerimiento por parte de ustedes y aquí como vicepresidente van a tener un amigo que sé que a lo largo del tiempo van a aprender a conocerme de cerca y me van a querer. Vengo de provincia con esfuerzo, con trabajo y sacrificio. Hemos logrado superarnos, incursionamos en la política, como concejal, luego como alcalde, como senador de la república, soy administrador de empresas con especialización en gerencia de gobierno y gestión pública, al servicio de ustedes, al servicio del país y agradecerle a mi familia todo el respaldo que me han venido dando para lograr hoy no sólo ser senador sino estar en la comisión quinta donde conozco su problemática en la zona minera de donde vengo. Represento ese sector, el municipio de Las Aguas y todo el eje minero. Por ello tengo conocimiento de todo el abuso que estas empresas han venido cometiendo y por eso me siento a gusto y les agradezco que hoy me hayan dado este respaldo. Sé que vamos a ser un gran equipo en los temas minero energético, en los temas ambientales, en los temas agropecuarios, donde el departamento del Cesar tiene un pasivo inmenso, porque cambió su vocación de agrícola a la minoría y que se requiere que hagamos un esfuerzo desde el Senado de la república, desde esta comisión, interactuando con quienes hoy son responsables de que podamos nosotros recuperar nuestra identidad. La comisión sexta eligió como su presidente al congresista Antonio Zabarain Guevara, del partido Cambia Radical. Yo quiero agradecer a todos, cada uno de ustedes, el gesto desprendido de haberme postulado y posteriormente elegido presidente de esta comisión sexta. Es la primera vez que llego al Congreso de la República. Es para mí un honor presidir esta comisión. Al igual el senador Leonidas Gómez, he transitado durante muchos años por el sector privado y adicionalmente mis ancestros también son de su tierra santandereana. Mi abuelo era de San Gil. He transitado en el sector privado de más de 30 años, presidente de un grupo empresarial, pero la política de verdad que me apasiona. Tengo el deseo de llegar al Congreso de la República, no hacer un congresista importante. Quiero llegar a este Congreso de la República para convertirme en un congresista útil, útil a las comunidades, útil a las regiones, útil al Caribe, útil al país, útil al Atlántico, al Magdalena, útil a mi región. De verdad que eso es lo que me anima. Y una vez más, mis agradecimientos a todos los que votaron por mí y también a los que no votaron porque yo soy un demócrata integral y estoy convencido como demócrata que el unanimismo es un antagonista de la democracia. El unanimismo va opuesto en contraposición con la democracia. Por consiguiente, quiero hoy también no solo agradecer a quienes me acompañaron, sino a quienes no me acompañaron. Porque para lograr esos consensos a los que hablaron o se refirieron algunas personas aquí, para llegar a un consenso, siempre debe haber un disenso. Y en la vicepresidencia fue elegido Jonathan Tamayo Pérez de la lista Los Decentes. Quiero agradecer grandemente la confianza por la postulación a la doctora honorable Rubio Chagüey por depositar esa confianza en mí, también a todos los miembros de la comisión. ¿Qué van a encontrar en Jonathan Tamayo? Un joven trabajador, luchador, que va a trabajar duro para no ser inferior a la responsabilidad que tengo hoy. Yo les agradezco mucho y quiero brindar las garantías el momento que me toque a cada uno de ustedes. Voces del Senado Finalmente, la Comisión Séptima del Senado escogió como sus directivos para el periodo dos mil dieciocho dos mil diecinueve a los senadores Honorio Enrique Espinedo del Partido Centro Democrático del Departamento del Magdalena. Tengan ustedes plena seguridad y garantía de que trabajemos como ha sido la constante, la tradición de esta Comisión Séptima, siempre honrando el respeto, las diferencias, el colegaje, pero siempre buscando un consenso que permita los mejores resultados que beneficien a la nación colombiana, a la comunidad colombiana. Muchos de ustedes lo han mencionado, hay temas fundamentales y vitales que son los que atañen y competen a esta comisión. Entre todos debemos trabajar por mejorar la condición de vida de los colombianos, la salud, la vivienda, la pensión de los colombianos, defender los derechos de los niños, del adulto mayor, de los adolescentes, de las mujeres, de los trabajadores colombianos. Las adversidades que se están presentando en la nación colombiana frente a los temas que maneja y abarca esta comisión requieren del concurso de todos nosotros. Esta presidencia, esta mesa directiva será plena garantía para todos los sectores diversos que la integramos. Nosotros aquí representamos a Colombia, a la Colombia que ha depositado su confianza a través del voto en quienes hoy integramos la Comisión Séptima del Senado de la República. El país necesita una reforma en el sistema de pensiones, el déficit pensional es cada vez más evidente. De los 22 millones de colombianos ocupados, 7,8 millones aportan al sistema de seguridad social y tan solo se están beneficiando alrededor de 2 millones de personas del sistema. El 74,2 por ciento del gasto público en subsidio a las pensiones se va para los estratos socioeconómicos 4 y 5 y sólo el 23 por ciento de las personas de la tercera edad reciben una pensión. Señores senadores, el panorama es complejo, pero con el concurso y la voluntad de ustedes podemos conyugar en la solución de los problemas de la salud. Senador Castilla, aproximadamente 187 hospitales y apreciados senadores fueron categorizados con riesgo alto medio, donde las situaciones más críticas se encuentran en los departamentos de San Andrés, Buenaventura, Guajira, Amazonas, Chocó y Tumar. Todo ello fundamentado en el informe que nos rindió el Ministerio de Salud. Existe un delicado estado de las tres aseguradoras que agrupan más de ocho millones de afiliados, Edimás, Comeba y Salvia Salud, las cuales tienen medidas de vigilancia especial. Para el año 2016, FEDESARROYO nos presentaba un déficit patrimonial de 5.5 billones de pesos en el sector de las EPS. Según los datos del Ministerio de Salud y Protección Social, para el año 2018, el país tiene en promedio 1.7 camas por cada mil habitantes. Es decir, también existe un déficit en esa materia. El flujo de caja es uno de los principales problemas del sector salud. Según la Superintendencia de Salud para 2017, las EPS llevan tres años en rojo y solo este año perderán 1.8 billones de pesos. El principal desafío es superar la informalidad. La informalidad no está siendo sostenible el sistema de salud ni el sistema pensional y es una amenaza que tenemos que enfrentar en esta comisión con medidas audaces y construidas entre todos. El sector de la salud requiere un enfoque hacia la prevención estructural de enfermedades transmisibles y no transmisibles. La sostenibilidad del sistema depende de todos y formalizar el trabajo significa que todos contribuyamos al sistema de salud de manera más transparente y así los más vulnerables y necesitados puedan recibir, como debe ser, de las prebendas o más bien de los derechos que les asiste consagrados en la constitución política y en las leyes colombianas. Señores senadores, nosotros tenemos un reto inmenso. No seremos inferiores a él. Les agradezco una vez más por la votación, por la designación y la elección como presidente de esta comisión y agradezco a todos los partidos que hacen parte de esta comisión y que han tenido a bien votar por la señora vicepresidente de esta comisión, la cual sin lugar a duda hará un gran equipo y yo me siento honrado de que ello sea así, la senadora Laura Fortís. Debo mencionarlo a todos ustedes, pero ustedes entenderán, no quiero hacerme extensivo, pero a todas las bancadas de esta comisión tengan nuestro apoyo, busquemos siempre el consenso e insisto, como inicié, esta comisión se ha caracterizado por el respeto en medio de las diferencias, pero la construcción colectiva es la que prima en esta comisión. Y a la senadora liberal del Atlántico, Laura Fortís Sánchez. Bueno, muy buenas tardes, agradecerles por ese voto de confianza, tanto para el presidente como para mí. Quiero que sepan que confiamos en que esta diversidad que existe hoy en el Congreso de la República es una diversidad que construye, es una diversidad que genera oportunidades. Y esta mesa directiva lo tiene claro y vamos a trabajar para que juntos trabajemos por el beneficio de todos los colombianos. Es aquí, en esta comisión, donde podemos garantizar de verdad una transformación social que requiere nuestro país. Es en esta comisión donde podemos luchar por los principios de igualdad, de equidad, de inclusión, y como decía mi amiga Victoria, un país de oportunidades para todos. Quiero que sepan que cuentan con nosotros y nuevamente les agradezco ese voto de confianza el día de hoy. Muchísimas gracias. Voces del Senado. La Comisión Segunda Constitucional, encargada de los asuntos de relaciones exteriores, seguridad y fronteras, aplazó la designación de sus cuadros directivos para el próximo martes, al igual que el resto de comisiones accidentales que no pudieron ser elegidas en esta oportunidad. Los congresistas en las redes sociales. Esta semana en Twitter, varios de los senadores se pronunciaron por el desmantelamiento que realizó la Fiscalía y la Policía Metropolitana de una red de prostitución que dejó 250 víctimas en la ciudad de Cartagena. La senadora Claudia Castellanos trinó. Abro comillas. La trata de personas no solamente es una nueva esclavitud moderna, es un crimen que atenta contra los derechos fundamentales de cada persona. Destruye vidas, familias y a nuestra sociedad. Como ciudadanos, debemos permanecer atentos a cualquier señal y denunciar. Numeral, eso cuenta. Asimismo, se pronunció la congresista del partido Cambio Radical, Ana María Castañeda, expresó en redes sociales que Abro comillas. 25 millones de personas son víctimas de la trata de personas. 71% son niños y mujeres. La batalla por sus derechos, protección y cuidado continúa. Seamos conscientes, estemos prevenidos. Debemos decir no más. Hashtag Día Mundial contra la Trata de Personas. Cierro comillas. El senador Julián Bedoya trinó. En el Día Mundial contra la Trata de Personas, renovamos el compromiso para la protección de la dignidad humana, en especial de los niños y las mujeres, propensos a ser víctimas de la vulneración de sus libertades. Por su parte, el senador santandereano Richard Aguilar trinó en conmemoración el pasado 30 de julio, Día Internacional de la Trata de Blancas. Abro comillas. Hoy siendo el Día Internacional de la Trata de Blancas, lucharemos contra este delito desde el Senado de la República, porque casos como el de Cartagena, donde 250 menores fueron vendidos sexualmente, no pueden repetirse en el país. Numeral no es hora de callar. Cierro comillas. Hoy es un día para que reflexionemos más aún con lo ocurrido en Cartagena, donde más de 250 niñas en sí, entre 14 y 17 años, estaban siendo utilizadas sexualmente, abusadas y víctimas de esta esclavitud moderna. Hoy queremos rechazar esos actos, hoy queremos mandarle un mensaje no solamente a todos los colombianos, sino al mundo, porque las cifras son alarmantes. Son 25 millones de mujeres, hombres, niños, niñas que viven en condición de esclavitud y esto quiere decir que tres de cada mil personas en el mundo viven o son víctimas de trata de personas. Por eso hoy conmemorando este día, hoy 30 de julio, rechazamos categóricamente este tipo de actos y trabajaremos desde el Senado para combatirlo. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Llegamos al final de esta emisión y queremos invitarles a que nos escriban a través de nuestro correo electrónico vocesdelsenado.gov.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas y reclamos y los comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Además, pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales. Recuerden el usuario en Facebook es Senado Colombia, igualmente en YouTube y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senado govco utilizando el numeral voces del Senado. Este programa se realizó bajo la dirección del jefe de prensa del Senado de la República, Everto Amor Beltrán, la coordinación de Marisa Pardo, en el máster Laura Munevar y quien les habla Ramón Alberto Soto. Un feliz domingo. Nos sintonizamos la próxima semana.